¡Suscríbete al canal! 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 que no se le traiga a través de YouTube. Como si hay que ver con el contenido de YouTube, ¿no? Pero no se le traiga a través de Spotify y iTunes. ¿Vale? Entonces, si lo haces a parte de la parte, ¿cómo te parece que está en la parte de la parte de la parte? No se le haces a parte de la parte de Spotify y iTunes. ¿Vale? ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como sabemos, estas negras son. La mejor parte por la parte por la parte del Mineiro esencial. En la primera parte de vista, la mayor parte por el equipo de las cosas por las cosas, En el segundo parte de la primera que con la primera parte de la musica, a la ciudad de los rassos a la mejor calidad de la música. Entonces, la primera parte de la primera y la segunda parte de la música. Ahora, la plana para crecer en Palavine y la de hojas electrónicas, no es importante que hacen los llameros de Palavena, los quieren hacer una estrategia. Además, hay un gran estrategia, tenemos un plan para hacer mis En cuanto a la vida de los objetivos, en cuanto a los objetivos, hay un plan de financiación. ¿Verdad? Así que, en cuanto a la vida, hay un poco más de la vida de los objetivos, hay un poco más de la vida. Para saberlo, en cuanto a la vida, hay un poco más de la vida. Si es posible que me haya estado aquí, si me haga. Si, si nosotros tenemos que veras todo el plan. ¿Me parece que me dice que me dice que me dice que me dice que hay un tipo de oposición para ti. No, yo no dice que ni si me dice que me dice que si me dice que hay un tipo de oposición para ti. Si no dice que hay un tipo de oposición para ti, no me dice que no me dice nada. Este es un problema, al momento, ¿están hablábamos del colectivo? ¿Tú sabes, no te encontraste? ¿Tú te encontraste en la ladilla? Ahora… Más, ¿el problema, la musica industria así es como esta? Por ejemplo, en la música industria, los productos, todos los productos están en una hora. Es una buena pregunta. En la ley, la ley de la ley, es que lo he querido. Según que si no lo ha visto legalmente, no hay alguna cosa que se le ha visto en el documento. Así que si no ha visto a mi hijo, no está buscando su podcast. ¿No te cuento ese? No, no te cuento ese. La perspectiva es la perspectiva en la ley. Si, si, no hay problema en el programa, ¿no? No hay problema en la música. ¿Puedo hablar de la música? ¿Lyrics en la música? ¿No es la producción? ¿No? Así que si no hay algún tipo de música, si no hay música, si no hay música, si no hay música, si no hay música. No hay muchísimas gracias que son Pyotr' lepuras con saben, como The أيistic ¿Por qué está? Lo Dor y el sistema es Frederica pero lo que está puede hacer es criticar En línea, es la palabra pero la anuncia No es la música, no es la música, no es la música, no es la música. No es la música, no es la música, no es la música. 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 Una música. Me dijo que me dijo que me dijo que me iba a dar a unragón con la marcus con participación con unadel. Así que yo me llego a mi marcus como me consulte. no me habéis respetado, ¿no? así es que se hiciera un constructed de mascas, por eso estamos diciendo que estamos haciendo un proyecto de fun, por eso vamos a hacer un proyecto de vivos, porque vamos a hacer un proyecto de felices. Pero si tienes un proyecto en un video deоту, ¡Gracias por ver el video! Por último, ya está registrando en el programa de la Quarantyne para recordar. ¡Y después de una producción de Puluan, se me ha quedado en un proyecto con un proyecto que no se le hiciera de la vida! ¿Dónde está el grupo de haters? ¡Haters?! Eso es un jugador de Veddy ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, 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 no me da igualk, no me da igualk, como un poco de los haters. Cuando me da igual a Cali, me da igual que la gente, porque si me da igual que las personas, me da igual que las personas, Estaba en la serie de videos. Pero no me parece que haya gustado la música. Pero cuando me dice que me gusta, me gusta. Y si te gusta el tipo de hip hop en la música, no me gusta mucho. Porque yo me gusta. Que me gusta, que me gusta mucho. En mi nombre es muy profundo, en mi nombre es el tipo de hip hop. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y así, mientras me digo que que no me lo llenary de la familia de Dada fan, por qué no me llenarse a Dada fan. ¿Cómo I amando conlo a Dada fan? I amando conlo, por qué no me llenar en la familia de Dada fan. Si quieres ver si te indústres, no te llenar en la industria, así que si te buras dices. ¿Por qué tu dada fan te dioses? Que tu lo dices según los que tu tila y tu te escaler. ¿Por qué la persona sobrevivir en el país? ¿Anas? ¿No es un problema? ¿No tu propias vidas? ¿No está bien? ¿No está bien��고? Entonces no me ha de dar el pudo y si. ¿No te pudo hablar que eso es así? ¿Y si no es una persona que si no es una persona que diga eso? Así que seguro que esta bien ver como una persona que sea la gente que sigue aquí. ¿No si o te piensas que un hijo que no es la persona que o alguien que diga es el Facebook ¿a? Eso es que por eso, no me quiero contar con el video. En la próxima vez que están平itos que se los ayudan a los clientes. Entonces lo que nos dice es que hablamos de la gente. Porque me hacía un rap, no me hacía nada, me hacía un lyrics, Y después me convirtió en la gente que me enveja a la gente como hace muchos dos vídeos. Así que después, en total, a gente le viene a hacer solo. Pero las veces no me hacía nada porque no me hacía nada. Daish, si se dice que la gente le vaya a hacer, lo que es cierto. Así que cuando vas a verse no me dijo frágil. Si jegga mi te dice, no hay que no te cuide el mismo. No te cuide el mismo en el mismo tipo. Así que si nosotros no tenemos al mismo tipo de acción, así que si sacamos, despedimos a estos, así que si sacamos de nuestro apoyo. Millas canciones culpables al número. Há ya. ¿Por qué me llenó el disco? No, no, no. Sí. ¿Por qué ha hablado? ¿Por qué te llamas algo así? ¿Por qué ha hablado con el lyrics? ¿Por qué tú me dices nada? ¿Por qué sentiste errores no te sentiste en lugar? No, por lo que no pensaste la música. ¿Por qué me llamas algo así? Lo eran cinco años después de que ias quedan. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. That was good for my verse. He's told I like that. There's like a mood more. Some mood, some type of Apshet, some type of Sindhu. If you're not gonna sell it in only one hour to the album, I can't get used to it. So, then I would sell on the other album. Once you're with any mood, I'd sell you all. So, if I'm full set of Sindhu, then I'll go with it in a little bit. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. . Desde la página web, tú eres mi madre. Tú eres mi madre, yo lo hago un saludo. Todas las suscríbete, le daba las Laksha de los subscribers. ¿De acuerdo? Nosotros somos así. ¿Como está? Lo que ellos dicen, si nos buscan para el este canal, reportece al canal, lo dije nada, ¡porque no es nuestra gente diferente! ¿Quién es eso? ¿Si decimos la gente de los hombres? ¿Puedo ser que nos sentimos a casa? ¿Qué deseo? ¡Qué hecho! ¡Qué gritaba! En el caso de este hombre que es el hombre que debe hacer un patrón de hombre No, así mismo Es decir, ese es un patrón de votre ingenuo y por lo tanto en su suceso Pero ahora en su vida hay que está me gustando Mientras que a alguien que está tratando de tomar el dinero y tendo una carta de��id Que le hiciera así ¿Has visto esto? Si, si. Cuando te hagas en el trabajo, no te hagas la tuya. No te hagas la tuya. No te hagas la tuya. Si no te hagas la tuya, no te hagas la tuya. No te hagas la tuya. que sea que llegue a Simdu. Y por aquí esta interesante. Debería que yo quiero decir que no soy Simduo. Si no soy Simduo. Como ella no soy. Viería a mi canal y reporte en la Tierra. ¡Eso es como una diferencia diferente! Si yo tengo Simduo, ¿qué es lo que quiero decir? Así es. Así que puede ser como la deuda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Es un modo para hacerle lonely? ¿No para hacerle un equipo colectivo? Si, es un equipo gracias. Tu digas, Pero no, 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 no. No, 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 no. Talent. 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 Yeah. They feature a dream artist from Lanka or rainy years? ¿Cómo vous featurez esto? Aquí está mucho. Aquí está mucho. Mi llamaba a conocer de cada voz a Cason Kallhara. Indra Chapa. Porque mi chico del Hip Hop. Contra a este voz con un color de voz. Mi chico es muy divertido y cuando sepa la música. Me llamaba a Cason Kallhara, muy fan. Esto es todo. Indra Chapa le llamaba. ¿Has visto un fan? ¿Has visto un fan de Kappa Bepo y? ¡Has visto un fan de Jashri! ¿Has visto un Jashri? ¿Has visto un barrio? ¡No! ¡Esto es uno de nosotros! ¡Has visto un gran tanto por nosotros! ¡Has visto! ¿Has visto que hemos visto en el álbum de Drill Team? Muy bien. Además, si hay un leque, si hay un WhatsApp grupo, si hay un equipo de artistas, si hay un rendimiento, si hay un rendimiento, si hay un rendimiento en la música, ya no nos gusta hacer nada. Por eso, en más record, tienes que saber lo que ustedes quieren hacer youtube y financiar. No entiendo con el album en Drill Team. Pero el album hace mucho tiempo mazal, es una cosa que se decida. Lo que hay entre una chapa. esto es como un gamer. Con la música, con la música, con la música, con los miembros, No hay ninguna parte de la producción. No hay ninguna parte de nosotros. Esos son los que hay que hacer. Porque hay un equipo de royalties, pero no hay que hacerle un equipo. Pero en general, hay que tener motivación para los que se producen. Los que auscorden están iniciando alぶ. Y es así que se apasionen y al de los usuarios al final. Y si quieres ver a tu negocio, lo cual es la tu negocio. ¿Tú a poner la salud por lo que hay un negocio? ¿Tú a los negocios? Ahora, si te dijes más que lo hablo, ¿por qué? Estas sonido y estás sin nada. Ahora, si tienes que ver eso, a mi amigo, ¿por qué? A mi amigo, a mi amigo, hace mucho más que un músico y muchas veces, si te dijes de la música, si te dijes de la música. ¿Cómo te llamas? No están haciendo esto, ¿no? No, no, nada. ¿No? ¿Eso qué nos dicen? Yo estoy en una pregunta distúrbida. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, no, no. No, no. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.